Hola gente, ¿cómo andan? Soy el Tiro y estamos en otro video para Posta Bro y hoy vamos a tener un video respecto a Amazon Prime Video, uno de esos videos que mucho, mucho me están pidiendo y tiene que ver con que a muchos, a muchas, a muchas le da curiosidad qué es lo que hay sobre Disney en la plataforma ya sabemos que Netflix tenía un montón y Disney le fue retirando títulos a Netflix para su plataforma, para Disney Plus y también se las entregó un poco a Amazon Prime Video así que bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que hay, de qué es lo que ustedes se pueden encontrar si tenían dudas de irse a Amazon Prime Video porque dicen, no, quiero ver alguna peli de Disney y bueno, tienen que saber qué hay, voy a obviar algunas como por ejemplo la saga de Piratas del Caribe como la saga de Star Wars y obviamente la saga completa, la saga infinita de Los Vengadores esas las vamos a dejar y si quieren un video con las mejores sagas que pueden encontrar en Amazon o Netflix déjenos en los comentarios, ahora si después la intro y de que te suscribas es la primera vez que llegas acá, arrancamos y tengan en cuenta que son películas muy conocidas por favor bueno, en este recorrido por las mejores películas de Disney que van a encontrar en Amazon Prime Video vamos a hacer animadas, algunos live action, estoy un poquito ahí para que tengan y ya saben cuáles fueron las que obvié y obviamente les voy a contar un poquito porque nunca se sabe quién no conoce las películas así que bueno, si no tenés idea de las películas de Disney, bueno, te voy a recomendar estas y te voy a contar de qué tratan arrancamos con Frozen y es el momento de cantar sus pegajosas canciones en esta película se convirtió en una de las favoritas de los chicos y chicas y también algunas personas grandes la historia comienza cuando una profecía condena a un reino a vivir en un invierno eterno en busca de romper el hechizo, la joven Ana, el montañero Kristoff y el reino Sven emprenden un viaje épico en busca de Elsa hermana de Ana y reina de las nieves para poner fin a la maldición continuando con tal vez mi película favorita animada, bueno sacando a la Disney y todas las clásicas Ralph rompe internet, en realidad Ralph es mi favorito, la primera, la segunda me gusta mucho pero Ralph, bueno, me entendieron pero acá les voy a recomendar Ralph rompe internet, la secuela de Ralph el demoledor nos presenta al carismático villano y su compañera Vanellope quienes tendrán que jugársela y salir de su lugar de origen y viajar por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve a Sugar Rush para complicar más las cosas, ambos dependen de los ciudadanos de internet y de entender cómo funciona la red continuamos con una de las películas favoritas de mis hijos, tal vez de los hijos de ustedes o de los hermanitos o hermanitas de ustedes es Big Hero 6, esta es una película innovadora de superhéroes genios que nos lleva a la metrópolis de San Fransokio y nos presenta a Hiro Hamada quien aprende a sacar provecho de su capacidad gracias a su brillante hermano Tadashi y sus también brillantes amigos, tras un devastador giro del destino se ven envueltos de una peligrosa conspiración que tiene lugar en la universidad de su hermano, Hiro para descifrar lo sucedido recurre al robot llamado Baymax y transforma al grupo de genios en una banda de héroes de última tecnología decididos a resolver el imperio bueno esta es otra saga que está en Disney pero la vamos a nombrar, es Toy Story 4 después de Toy Story 3 creímos que eso iba a ser todo con este grupo de juguetes sin embargo en esta nueva historia Bonnie añade a Forky ¿Quién odia a Bonnie? no voy a decir que yo para que no me mate Forky es un nuevo juguete que ella misma fabricó y llega a su habitación lo que arranca una serie de dudas existenciales no solo en el pobre tenedor, también en el vaquero favorito de todo el mundo, Woody quien siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad pero este suceso le enseñará lo grande que puede ser el mundo para un juguete no hay caso a mi Toy Story siempre siempre me hace lagrimear suscríbanse si es así y dejen su like también continuamos con Monster University la precuela de Monstering nos lleva de nuevo con Mike Wazowski y James P. Sullivan y nos presenta cómo se convirtieron en amigos inseparables después de que no se soportaban en la universidad pasamos un poco al live action hay muchos live action voy a hacer un video con los mejores remakes live action y todo lo que viene para el 2021 así que dejen su like por eso El Rey León la versión live action de este clásico noventero es una producción dirigida y producida por Jon Favreau que cuenta con las voces de estrellas de Hollywood como Donald Glover y The Jones la historia es la misma tras el asesinato de su padre el heredero del reino Simba debe abandonar su tierra para descubrir el auténtico significado de la responsabilidad y de la valentía creo que El Rey León es de las películas que casi me hace prácticamente todo el diálogo también en Amazon Prime Video se encontrarán con Aladdin otro clásico que recientemente tuvo su versión live action Aladdin es interpretado por Mena Mazou un desafortunado ladroncelo enamorado de la hija del sultán la princesa Jasmine que es interpretada por Naomi Scott para intentar conquistarla acepta el desafío de Jafar de entrar a una cueva en mitad del desierto para dar con una lámpara mágica que le va a conceder todos sus deseos esta película a mi me gustó sé que a muchos no pero tenemos que ser sinceros y se sostiene gracias al increíble talento del genio como la película animada en esta oportunidad obviamente no contamos con la voz de Robin Williams pero sí de la actuación del genial y también carismático Will Smith La Bella y la Bestia esta adaptación live action del clásico de Disney La Bella y la Bestia nuevamente cuenta la historia de Bella o Bella interpretada por la hermosísima y calentosa Emma Watson ella es una joven brillante cuyo mundo se transforma cuando su padre es encarcelado en el castillo de una horrible bestia de ahí se desarrolla la historia que todos conocemos Bella o Bella no sé cómo decirla ofrece intercambiarse con su padre y queda recluida en el castillo para después hacerse amiga del antiguo personal del lugar y enamorarse del príncipe que suertuda que sufre la maldición de la bestia otra de las películas que vamos a encontrar en el catálogo de Amazon Prime Video es otra nueva visión de uno de los clásicos de Disney que además tiene la peculiaridad de no ser un remake estamos hablando de Mary Poppins que en esta oportunidad es interpretada por Emily Blunt ella será obviamente la niñera perfecta con unas extraordinarias habilidades mágicas que convierte cualquier tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica esta secuela regresa ahora con la siguiente generación de la familia Banks para ayudarlos a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal la niñera viene acompañada de su amigo Jack un optimista farolero que ayuda a llevar la luz y la vida a las calles de Londres finalmente terminamos con Maléfica una nueva perspectiva de un villano de antaño en las historias de Disney esta historia presenta a Maléfica interpretada como sabemos por Angelina Jolie una bella hada con un corazón puro y unas asombrosas alas negras que se erige como protectora de un apacible reino en el bosque limítrofe con el mundo de los hombres hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía de su entorno y debido a una despiadada e inesperada traición se ve obligada a lanzar una terrible maldición obviamente yo acá les estoy contando sobre Maléfica 1 pero también está Maléfica 2 en el catálogo de Amazon Prime Video Disney y bueno gente, así pasó el video de hoy espero que les haya gustado me lo pidieron mucho así que quiero ver que revienten el like y que en los comentarios me digan cuál es su película favorita de Disney dejen en los comentarios yo voy a estar dejando mi like y seguramente interactuando con ustedes como siempre síganme en las redes sociales que estoy a full siempre publicando noticias de cine y serie todos los días como en la página web lapostadix.com no dejen de visitarla ahora sí, sin más nada parecido yo soy el Tirri esto es Posta Bro miren los videos que van a estar apareciendo por acá suscríbanse y nos vemos en un próximo video cambio y fuera chao chao